Vamos a irnos al Beni a esta hora de la noche, ya estamos con el gobernador del Beni, a quien le agradecemos que nos pueda atender esta noche. ¿Cómo le va, doctor Alejandro Unzueta? Bienvenido a Que No Me Pierda. ¿Cómo está, querida Cecilia? Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos después de una larga jornada diurna. Empezamos desde la mañana con la posesión de nuestro alcalde municipal, que ha sido plancha con nosotros. Éramos la dupla acá en Cercado, y bueno, en la tarde, casi a las 6, 7 de la noche, terminamos nuestra jornada de posesión y de toma de mando de la gobernación del Beni. Doctor Unzueta, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido y felicidades. Ya asume la función correspondiente en esta jornada. A ver, hemos escuchado parte de los mensajes, los discursos, que se vienen repitiendo antes de asumir incluso el puesto. Trabajo conjunto, trabajo regional importante. Yo le escuchaba a usted decir que se va a enfocar en mejorar la salud del Beni y convertir al Beni en un departamento productor que no dependa de otras regiones ni del gobierno central. ¿Cómo se hace eso, gobernador? Bueno, nosotros ya hemos venido analizando, pensando y gestionando antes de tomar posesión de cómo poder volver productivo nuestro departamento. Y bueno, haciendo una empresa de él, ustedes saben que el Beni es muy rico en recursos agoríferos, en recursos naturales, pero además la gobernación tiene tierras productivas que hoy día no se produce nada. Son aproximadamente 20.000 hectáreas y nosotros vamos a hacer que la universidad, en concordancia con nosotros y los profesionales, podamos volver nuestras tierras productivas y que la gobernación se vuelva una empresa que dé no solamente trabajo de escritorio, sino también que siembre, que cultive y haga gestión empresarial. Y lo otro, es muy fácil, ¿no? Ustedes han visto que a raíz de las denuncias que vinimos realizando de nuestra campaña electoral, donde a través de una terna de consultores muy buenos, ellos, como se dice, pararon orejas y vieron de que el Beni no recibía regalía suficiente de todo lo que nos extraen en cuanto al Cerro San Simón, en oro, en manganeso, en tantalio, y no solamente el Cerro San Simón, también hay otro cerro que está en la provincia Itene, que es el Cerro Trespicos, y muy cerca de Bellavista, y también que es muy rico en oro, y además que tenemos esmeraldas y piedras semipreciosas, y bueno, en la provincia Bacadíes también tenemos una serie de dragas que no declaran a la gobernación del Beni y no nos dejan las regalías justas como para poder salir adelante. Y bueno, como les decimos siempre, la salud la manejamos nosotros de la mejor manera en cuanto a esta pandemia, ya tenemos la experiencia para poder gestionar ya una mejor salud para nuestro departamento. También hemos venido haciendo gestiones con universidades, convenios como la Universidad Católica, la Universidad de la UDI, para poder traer cursos técnicos a nuestros jóvenes, para que... Acá hay muchísimos sindicatos de mototaxistas, pues no hay muchas situaciones de empleo, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a educar a nuestra gente, de aquí a dos, tres años vamos a ver los resultados y vamos a tener muchos técnicos en diferentes materias, gracias a esos convenios que ya hemos venido gestionando antes de posesionarnos. Doctor Unzueta, usted ha hecho hincapié en el tema salud, usted jugó un rol fundamental desde la primera ola en el país para Beni, y creo que esto le dio obviamente esta palestra política que usted no tenía porque estaba dedicado a sus actividades privadas. ¿Cuáles serán las primeras acciones en materia de salud de usted como gobernador ahora, doctor? Bueno, ya hemos venido gestionando, querida Cecilia, y excelente pregunta, a través de diferentes cooperaciones con el gobierno japonés, el gobierno español y con nuestro propio gobierno ya la iniciación de creación de domos, ¿no? Pero independientemente de lo que se llama infraestructura, nosotros ya tenemos brigadas médicas voluntarias que en esta segunda ola acompañaron al doctor Unzueta y la terapia que nosotros aplicamos con mucho éxito, si ustedes ven, han sido testigos de que cuando Riberalta y Guayará morían, amanecían, como se dice, doblando rodillas y pidiendo a Dios su sanidad, la brigada dirigida por nosotros, fuimos a Bacadíes, principalmente a Riberalta, donde habían muchos enfermos, y la ola de esta tercera ola amazónica o el virus de Manaus ha calmado, ¿no? Ya no está en la intensidad que había antes. Entonces, ahora, imagínense, ya tenemos la gobernación, tenemos ya, como se dice, el poder para poder destinar recursos. Vamos a dar una nueva esperanza a nuestra gente, que es lo que buscamos, y por eso estamos aquí presentes. Gobernador, ahora, pues a usted le toca asumir y tomar decisiones. En esto del coronavirus, que está en puertas la tercera ola, estamos todavía en una situación de pandemia, una vacunación muy lenta que se está dando en el país. Usted, ya como autoridad departamental, ¿considera que se debe mantener cerrada la frontera con Brasil o no? Bueno, todas las medidas preventivas son prudentes, ¿no? Pero yo siempre me, siempre consulto, ¿cómo se puede esconder un virus cuando se da acceso? Porque las fronteras no están cerradas entre Guayaramerín y Brasil. Siempre hay una apertura de tres o cuatro horas diarias, entonces, la contagiosidad de este virus es difícil que podamos frenarlo, ¿no? La mejor manera es el uso de alcohol, mascarillas en lugares cerrados, y bueno, las medidas preventivas que siempre hemos dicho, ¿no? Ivermectina, indometasina, evitar que la enfermedad progrese en las etapas iniciales. Ese es el secreto, esa es la estrategia médica que vamos a aplicar a través de nuestras brigadas médicas que ya van a empezar a visitar todos los municipios. Y otra cosa, mi querido, es comentarle de que nosotros hemos visitado los 19 municipios de nuestro departamento y algunos cantones, y hemos visto el total abandono en que nos tenían nuestras autoridades departamentales salientes, no tenían nuestra gente ni siquiera aspirinas. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser pedir una votación a través de una concordancia con nuestra asamblea legislativa, que también está alineada con este proceso de dar salud a nuestro departamento. Y bueno, lo primero que va a hacer Alejandro Consueta, los primeros tres meses, junto a su bancada, a su secretario, y en coordinación con la asamblea, si nos los permite, va a ser equilibrar la salud y que el pobre no vaya a un centro médico a encontrar una receta, sino a encontrar una terapia para palear a este virus mortal. ¿Y las vacunas, doctor? ¿Hay alguna estrategia en torno al tema vacunación también para el BNI y su gestión con el gobierno nacional? Bueno, en realidad, querida Cecilia, para nosotros va a ser voluntaria la vacuna. No estamos ni a favor ni en contra. Cada uno debe ser libre de elegir si vacunarse o no, ¿verdad? Eso es una gestión ya más estatal, más gubernamental. Y si el gobierno indica a la gobernación de que debemos vacunar a todos, eso debe ser voluntario y depende de lo que dicte nuestro gobierno nacional. Personalmente, yo te puedo decir que tengo muchas controversias en cuanto a vacunarme o no. ¿No se ha vacunado todavía usted, gobernador? Bueno, yo soy la muestra viviente de la fe y de la eficacia terapéutica de lo que hemos venido profesando hace un año. Ustedes han visto que nosotros atendemos miles de enfermos y seguimos atendiendo en domicilio, a pesar que estamos revestidos con las bandas del gobernador. Ayer hemos visitado un domicilio de una persona que estaba muy grave, los otros días también. Y bueno, ya nos ven aquí sanos, ¿cierto? Seguramente Dios nos bendijo con un sistema inmunológico fantástico, que por eso no morimos ni nos enfermamos. Y además con una terapia que tiene una deficiencia terapéutica demostrada en el campo de acción. Y bueno, confiamos y tenemos fe en ella, ¿no? Y mientras las vacunas no prueben lo contrario y demuestren su efectividad en el tiempo, recién procederemos a vacunarnos. Si no, no lo haremos. Doctor, en el caso de auditorías a otros gobiernos anteriores, muchas de las autoridades entrantes están anunciando auditorías, bueno, esto especialmente en el plano municipal, pero también algunas en el plano departamental. En lo que concierne a la gobernación del Beni, ¿cuál será su accionar? Bueno, querida Cecilia, esa es una excelente pregunta, la agradezco por hacerla. Nosotros hace dos meses venimos denunciando al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la Contraloría, el desastre administrativo que existe en la gobernación saliendo. Realmente es innombrable, indescriptible, todos los artificios que han hecho para derogar los recursos de nuestra gobernación. Han dejado nuestra gobernación en un total estado de indefensión, quebrada, como se dice, con deudas de más de 60 millones en sueldos, de vengados de 4 o 5 meses en algunas secretarías y en algunas entidades gubernamentales, con deudas de más de 200 millones a empresas públicas que han prestado y asesorías técnicas. Realmente casi se han gastado un poco anual. Y obviamente que hemos exigido, no hemos apersonado al fiscal departamental para exigirle que tomen las cartas pertinentes. No hemos reunido con el Contralor y el Procurador. Hemos mandado al Ministerio Público también todas las denuncias pertinentes. Por supuesto que nosotros más bien no pedimos, clamamos que nos hagan una auditoría interna y externa y una auditoría especializada, porque realmente esto es desastroso y con unas comisiones o mesas técnicas reducidas como las que tenemos no va a ser muy difícil poder llegar y descifrar todo este caos económico que ha ocasionado la gobernación de Panorama. Precisamente, gobernador, hace algunos días, la pasada semana, detuvieron y está detenido en este momento el señor Fanor Amapo. ¿Usted sabe con cuánto déficit está ingresando a la gobernación? Es decir, ¿cuánto es el déficit que tiene en este momento la gobernación del Beni? Y hoy escuchaba a la presidenta de la Asamblea Departamental, Beniana, que decía que hay por lo menos una deuda de cuatro meses de sueldos a los funcionarios de la gobernación. Claro que sí, yo les indiqué, acabo de indicarles que casi en sueldo son 60 millones de bolivianos que se debe, además se debe servicios públicos y una serie de compromisos a la gobernación, aparte de falta de compromisos adeudados por contratos con terceros, aproximadamente son 300 millones de bolivianos que debe la gobernación, según el informe técnico de nuestro equipo de finanzas. Gobernador, ¿y es solo la gestión de Fanor Amapo o se va a investigar anteriores gestiones también? Porque recordemos que el gobernador o el exgobernador Amapo llega al cargo después de los incidentes que ocurrieron en el país el 2019. Claro que sí, bueno, el gobernador Amapo ha sido un gobernador adicional, porque el gobernador, según voto, era el señor Alex Febier, y bueno, hay que ver la gestión completa de los seis años que han gobernado este departamento. Usted viene aquí y es realmente increíble las condiciones en que están las entidades gubernamentales. No existe gobernabilidad, no existe nada de lo que fue creado en anteriores gobiernos. Realmente esto es nefasto según nuestra auditoría que hemos realizado con nuestras mesas técnicas. Y obviamente que tenemos que hacer una auditoría muy, muy especializada desde la que inició la gestión el señor Alex Febier y probablemente desde gestiones anteriores también. Ahora, gobernador, es importante lo que dice, ¿verdad? Porque el trabajo es arduo, se viene un trabajo muy importante, un trabajo de reconstrucción básicamente de muchas cosas como usted lo manifiesta. Pero, ¿y cómo está la presencia del Estado en el departamento del Beni? Y me refiero específicamente a algo que se viene mencionando hace bastante tiempo, que es el narcotráfico. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Bueno, la situación del narcotráfico son competencias estatales, no departamentales. Nosotros lo que tenemos que velar es que el producto del narcotráfico, nuestra seguridad ciudadana no se vea afectada, ¿no? Entonces vamos a trabajar en concordancia con la policía en cuanto a seguridad ciudadana. Las cuestiones del narcotráfico son netamente competencias del Gobierno Nacional, así que poco podría yo opinar al respecto. Gobernador, nosotros queremos agradecerle por estos minutos de diálogo con nosotros. Muchísimas gracias por haber conversado con que no me pierda. Tendremos mucho más tiempo seguramente también de tenerlo aquí en el programa. Son las primeras horas del doctor Alejandro Unzueta como gobernador del Beni. Gracias, gobernador. Muy buenas noches y un saludo al pueblo veniano. Muchas gracias a todos ustedes por la entrevista. Y bueno, estamos prestos a cuando nos necesiten para indicar todo lo que va a pasar en nuestra gobernación, porque realmente nos vienen días duros, pero como tenemos nosotros el apoyo de nuestro pueblo, con él vamos a salir adelante. Muchas gracias y un cariño grande a mis hermanos venianos. Muchas gracias por la confianza que nos están dando. A pesar de que somos nuevos en política, quiero decirles que no somos nuevos en administración de empresas. Y vamos a manejar nuestra gobernación como la empresa grande de los venianos. Muchas gracias.